Félix Hernández quiere que el 2017 sea una temporada de resurgimiento en las grandes ligas. El lanzador venezolano sabe que no tuvo una buena campaña en el 2016 y espera mejorar en este periodo. Con esa premisa, el ase de los marineros de Seattle ya se reportó a los entrenamientos primaverales del equipo bucanero este martes. No llegó un Félix frío porque tiene su preparación adelantada con respecto a años anteriores con miras al Clásico Mundial. Voy a demostrarle a la gente que están equivocados. Me siento bien, me siento saludable, eso es lo más importante, declaró Hernández tras el reconocimiento médico con el equipo. Añadió que está pesando 102 kilos en comparación con los 93 que marcaba la báscula el año pasado, por lo que aseguró sentirse más fuerte. El valenciano, quien ya fue nombrado como el abridor del día inaugural ante los Astros de Houston, tiene pautado liderar una vez más la rotación del manager Scott Servais en la venidera temporada con el japonés Hisashi Iwakuma como el siguiente en el orden. Además, señaló que espera lanzar en un par de compromisos primaverales antes de abrir el primer desafío de la selección criolla el 10 de marzo en México. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Sport Minuto. ¡Gracias!